¡Ay! ¡Muchas felicidades por estar en este gran proyecto! Sí, estoy muy contento, muy emocionado, ansioso de que ya sean las 9 de la noche para que... ¡Gemela! ¡Gemela! ¡Ay, tu gemela! ¿Te ponabas al nacer? ¡Sí! No era la de atrás, era yo. ¡Ah! Muy contento, muy emocionado de estar en este proyecto. He sido parte desde la temporada número uno. La primera temporada me invitaron los productores a hacer un reto que se llamó La Mastalía. Y de ahí fui juez de la primera temporada donde ganó Débora la Grande. Y así he sido parte desde la temporada número uno de alguna u otra manera. O maquillando a los invitados como Galilea Montijo, Itati Cantoral, Edith Márquez, etc. Como que los invitados los maquillaba. Había una sección que se llama El Salseo, que también fui parte. Y bueno, ahora en esta temporada de solo las más, ahora soy juez. ¡Wow! Y muy honrado de estar al lado de Lolita Cortés, que admiro y respeto profundamente, que se las sabe de arriba abajo y que está imperdible. Yo, por ejemplo, en este... O sea, me encantan sus comentarios. Ya tenemos algunos programas adelantados, grabados. Y no se los pueden perder porque está muy estricta. Yo soy un juez que... Soy muy técnico. Les doy consejos. Las... Les doy consejos desde mi trinchera, desde mi parte técnica. Exacto. De la imagen. Sí, yo, mi parte está muy enfocada al maquillaje. Me voy todo por el make-up. Oye, cambiando un poquito de tema, me gustaría saber si ya, Sofía Castro, ya le estás haciendo las pruebas de maquillaje para su boda. ¿Cómo vas? Bueno, ya la pidieron. Estuvimos trabajando juntos hace un par de meses. Este... La fecha exacta todavía no la tengo. Me dijo Angélica que en cuanto tengan la fecha me habla para reservarme. Pero una fecha exacta todavía no está. Pero bueno, ya, ya, pues, esperemos que pronto, pronto nos dé la fecha. ¿Y cómo, qué look quiere o cómo quiere, pues, estar este día tan especial? Mira, yo, yo trabajo con Angélica Rivera. Sofía Castro tiene su maquillador, tiene su maquillista. En su casa, pues, son varias hijas, es Angélica, y nos dividimos. Mi trabajo siempre ha sido específico con Angélica. Entonces, el día de la pedida yo estuve con Angélica y otro maquillador con Sofía. Este... y nada. Oye, pero qué gran trabajo haces con Angélica porque todo mundo coincide que se ve súper joven, súper guapa. Sí, yo creo que está guapísima. Yo creo que toda esa generación de mujeres que tienen esa edad están revolucionadas. O sea, están más guapas que antes, están más guapas que las hijas. O sea, están impresionantes. Ahora, no sé, siento que la gente de esa generación les regalaron como 10 años de juventud. Exacto. Antes era como un privilegio verte bien a los 40 años y luego de repente ahí mutó a verte bien a los 50. Y muchas mujeres de 50 años se ven espectaculares. Y ahora creo que está creciendo el margen. Y ahora va para más de si son... a los 60 te vas a seguir viendo bien. Y pues esperemos que así siga creciendo el margen de seguirnos, de vernos bien. Oye, ¿sabes si Angélica Rivera regresará pronto a la televisión? Pues ojalá, ojalá. Yo creo que la gente la extraña. Yo la extraño. Yo creo que es una actriz increíble y que hay un hueco ahí y que nos gustaría a todos verla otra vez en la televisión. Pues ojalá que hubiera una buena propuesta, ojalá, ojalá. Oye, Alfonso, dentro de esta amistad que tienes con la señora Angélica Rivera, que sabemos que es un exponente muy grande, no solamente en las novelas, sino en el medio, ¿qué opinas de esta noticia que salió donde decían que ya estaba en bancarrota y que estaba vendiendo su ropa junto a sus hijas para salir adelante porque real estaba en bancarrota? Pues mira, no he oído la nota por ningún lado y realmente sí pongo atención en redes sociales y en noticias de sobre todo de las personas con las que trabajo. Nunca había oído, acabo de decir, es la primera vez que escucho eso, pero pues yo creo que a alguien que yo quiero y admiro lo único que puedo desearle es que le vaya bien, que esté sano, que tenga vida, que tenga amor, que esté abundante, etc. Entonces para ella y para cualquier persona que quiero... Si te pidiera hacer los maquillajes y se los fiabas. Como amigo. O el maquillaje o... Bueno, mira, yo creo que por un amigo haces lo que sea. Por un amigo haces lo que sea y yo tengo la ventaja de trabajar con muchas personas hace muchos años y pues se van armando vínculos de amor y de cariño y de respeto y yo lo único que puedo desearle a ella y a cualquier persona es que tenga salud, dinero y amor. ¿Te han llegado a ofrecer mercancía o ropa? Porque se decía que ellas compran de marca, de marcas carísimas y que luego la venden a sus amistades, a precios más económicos y accesibles. ¿De una forma de reciclar o tal vez de obtener o recuperar la inversión? ¿Te han llegado a ofrecer a ti? Nunca me han ofrecido, ni sé si lo hacen, ni sé si no lo hacen. Creo que son temas que nunca tocaría yo con alguien de que sí, ¿qué le hace a la ropa? Sé de algunas celebridades con las que trabajo, como Rebeca de Alba, como Galilea Montijo, etcétera, que hacen subastas o que venden la ropa para algunas fundaciones o para ayudar a los viejitos o para ayudar a tal. Pero no, hay dos situaciones que ni había oído ni la bancarrota ni que vendían la ropa. ¿Pero estás en posición de decir que no es tan bancarrota? Yo no estoy en posición de decir absolutamente nada porque no conozco los números que tienen. No podría decir, o sea, sería algo muy imprudente de mi parte saber, una cosa es que seamos amigos y que nos conozcamos y otra cosa es saber cuánto dinero tengo yo o cuánto dinero tiene ella. No sé cuánto dinero tiene nadie, no ella. Uno de la gente que quieres, Alfonso, tú estuviste en la bioserie de Gloria Trevi, ¿no? Sí. ¿Cómo ves ahora que Sergio Andrade ya se declaró culpable pero dijo que también Gloria Trevi es la única cómplice? Bueno, yo creo que hay muchas hebras sueltas por ahí y creo que cada día salen diferentes situaciones o diferentes... Por ejemplo, hoy salieron unas nuevas cosas y más adelante habrá otras, etc. Entonces, son temas que yo, chicos, la verdad, yo no tengo nada absolutamente que decir. No conozco a Sergio Andrade. La persona con la que trabajo es Gloria Trevi y, como repito, lo único que quisiera o lo único que yo veo con Gloria Trevi es una mujer que nos divierte con sus canciones, con su show, con su música, que es una mujer que no para de trabajar y que no para de hacer bien y que no para de hacer feliz a los niños o a la gente que sigue su música. Entonces, alguien que trabaja honestamente, que se gana su dinero honradamente, lo único que puede desearle es que le vaya bien. ¿Crees que Sergio tal vez... No conozco a Sergio Andrade, no puedo opinar absolutamente de él. Quisiera unir a Gloria y ahora... No sé, no lo conozco. No lo conozco, chicos, a Sergio Andrade. Yo salgo afectado, pero tú no te vas conmigo. Es que yo no puedo opinar nada de Sergio Andrade porque no lo conozco. ¿De qué manera apoyas a tu amiga, Gloria? Con Gloria, o sea, como repito, apoyo a mis amigos estando con tiempo, con presencia, con amor, con un abrazo, con unas buenas palabras, mandando un mensaje. Esa es la manera de que Alfonso apoya a un amigo o a una persona con la que trabaja. Pero también es triste, ¿no, Alfonso? Que a pasar de tantos años siga existiendo este tema en juzgados, Estados Unidos, México. Ahora Chumel le tiene que pagar a Gloria por esta demanda que ganó en su contra. Es muy triste que a pesar de los años sigamos con todo esto, ¿no? Pues sí. ¿Algo que decirle a Gloria? Nada, nada. A Gloria, que la quiero mucho y que mañana la veo, que acabo de hablar ahorita con ella y que mañana la veo y que acabo de estar con ella en los premios Juventud hace unos días y que soy su amigo y que por el resto del tiempo que estemos juntos la voy a querer admirar, respetar y estar con ella. Siempre has tenido en su inocencia. Mencionaba ella que eres de las primeras personas que se acercaron para trabajar, para colaborar incluso sin pago. Exacto. Al principio, cuando yo empecé a trabajar con Gloria, yo junto con Gustavo Mata, que es su diseñador, nos ofrecimos a trabajar con ella porque regalando nuestro trabajo, regalando nuestro trabajo. Yo creo que esta carrera conmigo ha sido muy generosa y una de las maneras, yo muchas veces no lo comento ni lo comparto, pero hay, por ejemplo, la sección que tengo en el programa hoy con las mamichulas o con algunas personas, cuando yo decido regalar mi trabajo, lo regalo como lo hice al principio del resurgimiento de la carrera de Gloria. ¿Cómo percibiste a Gloria cuando regresa de las cenizas? ¿Cómo era esa Gloria? Bueno, yo empecé a trabajar con Gloria justo en ese resurgimiento. No la conocí en la temporada anterior, en la parte anterior. Entonces, no podría mencionar cómo era antes o cómo era después. Empecé a conocerla ahí. Siempre la he percibido como una mujer muy enfocada, muy creativa. Ella siempre está haciendo algo. Ella se la sabe de todas, todas. Es perfeccionista en el maquillaje, en el pelo, en la ropa. Sabe perfectamente qué quiere, qué no quiere, qué le gusta, qué no le gusta. Alfonso, ahora vámonos más fuerte. Ahora es show. Ahora quiero más natural, etcétera. Entonces, ella es muy creativa y siempre platicamos antes de empezar a hacer un look en específico. Y nada, yo con Gloria la percibo una persona muy amorosa, muy cariñosa. Ella y yo tenemos una anécdota. Por ejemplo, siempre, siempre que empezamos a... Que yo voy a empezar a maquillarla, ella me persina. Entonces, es una dinámica que tenemos muy linda con ella. Y nada, yo la percibo muy espiritual, muy amorosa, muy cariñosa, muy generosa, muy en paz, muy enfocada, muy creativa. Y nada, pues yo la adoro y espero que siempre esté bien. Muchas gracias, Alfonso. A ti.